Yo se me llamaba todo, yo le sentí todo lo que me pedía Yo me llamaba, yo me llamaba, yo me llamaba toda mi vida Pero tú, que me llamaba todo, sin pañar, no me traje amor Pero tú, que me llamaba todo, sin pañar, no me traje amor Pero tú, que me llamaba todo, sin pañar, no me traje amor Pero tú, que me llamaba todo, sin pañar, no me traje amor Pero tú, que me llamaba todo, sin pañar, no me traje amor Pero tú, que me llamaba todo, sin pañar, no me traje amor Pero tú, que me llamaba todo, sin pañar, no me traje amor Pero tú, que me llamaba todo, sin pañar, no me traje amor Pero tú, que me llamaba todo, sin pañar, no me traje amor ¡No me traje amor, no me traje amor! No me traje amor